de la mañana con 17 minutos vamos con la información del clima en el estado de Tlaxcala. El termómetro marca en la capital 12 grados centígrados y la temperatura aumentará el día de hoy hasta 25 grados con un cielo parcialmente cubierto con tan solo 20 por ciento de probabilidad de lluvia y mucho calor para este jueves valores mínimos de 11 grados centígrados vamos al norte de nuestro territorio donde se prevén algunas lloviznas dispersas para esta mañana principalmente afectando en Emiliano Zapata y también para Tlaxcala con bancos de niebla ligeros para estas primeras horas del día para el resto de la mañana ganando unos grados en el termómetro máxima de 20 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado estas condiciones también estarán para Benito Juárez y también en Tlaxco y Etlangatepec temperatura máxima entre los 20 y los 22 grados centígrados con un ambiente cálido para todo este día jueves al oriente del territorio también hay muy pocas probabilidades de lluvia para los municipios que se encuentran cercanos también en la región de Zompantepec, Contla y los municipios cercanos a Teacalco temperatura máxima entre los 21 y los 24 grados centígrados sensación térmica también por arriba de los 25 grados para Tocatlán y Zompantepec un cielo parcialmente nublado y 20 por ciento de probabilidad de lluvia para Guamantla, Guapiaxtla y la región se prevé también que aumente la temperatura para este mediodía con poca probabilidad de lluvia una temperatura máxima entre los 20 y los 23 grados centígrados y rachas de viento que superen los 15 kilómetros por hora un ambiente muy agradable el día de hoy al oriente del estado en el centro de nuestro territorio para los municipios de Apisaco, Amahac, Santa Cruz y también para Chautempan se prevé un aumento de la temperatura para este mediodía con 20 por ciento de probabilidad que se produzca algún aguacero de corta duración en toda esta región con un cielo parcialmente nublado soleado y despejado para esta mañana incrementando la nubosidad para después del mediodía temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados sensación térmica hasta de 25 grados para este mediodía, Yauquemecan, Apetatitlán y por supuesto nuestra capital de Tlaxcala temperatura máxima entre los 24 y los 25 grados centígrados hay que tomar precauciones porque se prevé una sensación térmica hasta de 27 grados para este mediodía con un cielo parcialmente cubierto incremento de nubosidad a partir de las 16 horas con 20 por ciento de probabilidad de lluvia al sur de nuestro estado también hay muy pocas probabilidades de lluvia y un aumento de la temperatura principalmente para Zacatelco, Nopalucan y Tacalco temperatura máxima entre los 23 y los 25 grados centígrados, sensación térmica hasta de 27 grados con un cielo parcialmente cubierto y 10 por ciento de probabilidad de lluvia, estas mismas condiciones estarán presentes en Tena, Nzingo, Papalotla y también para Totolac, un ambiente muy agradable para este día y muchísimo calor para después de las 11 de la mañana, también al sur para la región de Zacualpan, San Pablo del Monte y Mazatecosto se prevé una temperatura máxima entre los 22 y los 24 grados, sensación térmica hasta de 26 grados centígrados, cielo parcialmente cubierto, 10 por ciento de probabilidad de lluvia y también se prevén estas condiciones presentes para Tepetitla y Nativitas, así que a tomar precauciones y mantenernos muy bien hidratados, así como evitar estar expuestos durante mucho tiempo a los rayos del sol, finalmente vamos al poniente del territorio, para los municipios de Calpulalpan y Nanacamilpa el día de hoy hay 40 por ciento de probabilidad de lluvia, principalmente en Calpulalpan y Nanacamilpa, alrededor de las 18 y las 20 horas, un 40 por ciento de probabilidad que se produzcan chubascos de corta duración durante este horario para Sanctorum Españita y la región, se prevé 30 por ciento de probabilidad de algún aguacero de corta duración, un cielo parcialmente nublado, soleado y despejado la mayor parte de la mañana, temperatura máxima entre los 20 y los 22 grados centígrados, valores mínimos de 8 grados para esta mañana, así que a disfrutar este jueves todavía de verano en el estado de Tlaxcala con mucho calor, sígueme en redes sociales, arroba Aizordaz, para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima. Perfecto Aizled, bueno pues qué bueno que nos avisas, por el día de hoy probablemente podamos guardar ya el paraguas, ¿no? Así es, probablemente esta tarde si vamos a realizar alguna actividad, podemos hacerlo con tranquilidad en la capital y en el centro de nuestro estado, porque no se prevén lluvias importantes. Correcto, buena información, gracias. Hasta luego, que tengan un excelente jueves.